A ver, esto de Fortnite ya se está saliendo de control y es momento de que lo paremos ¡Qué pedísimo caras de anchofe! ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEFA de Juegos Estamos grabando muy, muy noche porque he tenido muchas cosas que hacer He tenido trabajos, he tenido escuela, he tenido cosas que hacer en general Pero todo es para ustedes, para que todo salga bonito Entonces, hoy tenemos noticias muy, 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 pero muy interesantes Pero antes de todo eso, te quiero dar un anuncio muy importante a ti y a tus amiguitos y a todo el mundo Como saben, tenemos algo en el canal que se llama Tus 10 segundos Y yo sé que es muy importante para ustedes y que los ayuda Y que también necesitan que sean más accesibles, que haya accesibilidad Entonces, te voy a decir algo Celebrando el lanzamiento del Pokémon Sword and Shield Que Pokémon es mi juego preferido en la vida Y aparte porque el siguiente mes, el 19 de diciembre es mi cumpleaños Desde ahorita hasta el fin de diciembre, los 10 segundos van a estar en 150 pesos nada más Solamente 150 pesos, si tú quieres tus 10 segundos, cómpralos ahora ¿Por qué esperarte más? Cómpralos ahora y tenlos Que sea tu regalo de Navidad, tu regalo de cumpleaños, tu regalo de lo que tú quieras Están a mitad de precio, o sea, neta es una ganga total Cómpralos y aparte te voy a decir algo Voy a hacer un torneo de Fortnite en el cual todas las personas que compren 10 segundos Van a poder participar con un lugar asegurado Y en este torneo, aparte de que para los que queden en no tan buen lugar Voy a rifar 10 segundos También voy a rifar colaboraciones con el canal, conmigo y una con Santi Así que ustedes dirán, también voy a rifar skins, pavos, etc Entonces ustedes dirán, ¿Quieren participar en el torneo? ¿Quieren ganarse más 10 segundos? ¿Quieren una colaboración? Pues bueno, participen en el torneo Pero ya mucho spam, mucho autospam, vamos con las noticias Para empezar tenemos una noticia sobre Xbox y su mando, su nuevo mando incluyente Que ya te lo había enseñado en, pues, ya te lo había enseñado en, la puta madre Ya te lo había enseñado en noticieros pasados Este mando está a toda madre Porque es adaptivo y enseña a jugar a personas que no tenían la habilidad de hacerlo Y también deja que personas que por alguna u otra razón no pueden jugar con un mando tradicional Pues bueno, puedan jugar y disfrutar de los juegos que más les encantan de una manera genial Este se está usando para centros de rehabilitación de veteranos Y todo está saliendo increíble Los veteranos van con todo, les está gustando mucho Están midiendo su salud mental, su salud física, etc, etc, etc Y la gente está encantada con este mando Muchas gracias Xbox por hacerlo ¿Tú has visto que hago streams en Twitch? Si no lo has visto, ve a verme, ¿qué esperas? También hago streams en YouTube Pero a veces streamear es algo muy, 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 muy difícil Y ahorita Twitch está lanzando una plataforma para hacer streamings Pero, o sea, literal, está lanzando un programa para que tú hagas tus streamings desde tu casa De una manera fácil, bonita, adecuada y todo muy tranquilo ¿Cómo es esto? Pues sí, como lo escuchaste Twitch está haciendo esto posible para ti Es una aplicación que te enseña paso a paso cómo hacer un stream A veces es un poco complicado Los tutoriales están bien hechos Pero te hablan con lenguaje técnico que quizás no conozcas Y estás aprendiendo apenas, etc, etc, etc Por eso Twitch te la está dejando más fácil Así que si te interesa esto, descárgalo y haz paso a paso tu propio stream Por cierto, no está apagado, neta es una noticia Me gustó esta noticia La siguiente tiene que ver con el dispositivo de VR de Apple Que ya te había mencionado en noticieros pasados Este lo están haciendo junto con los de Valve Y está quedando perroncísimo según ellos Ellos dijeron que está quedando Uff, no sabes, Papu, cómo está quedando Y pronto ya va a estar disponible No, no tan pronto, va a estar hasta 2022 Pero yo lo estoy esperando con todo Neta, Apple será lo que sea Estarán haciendo cosas mal Las compus que hacen no me gustan para nada Pero cuando se trata de hacer las cosas bonitas Las hacen bonitas Y esto va a quedar precioso Y con Valve de respaldo Uff, o sea, neta va a ser un aparato de primera Y va a ser un gran VR Estoy 100% seguro Epic hizo cambios para ti y para mí En esta actualización le bajó el daño a las granadas No, no se lo bajó Es algo que todos pedían Pero no pasó Lo que sí pasó Es que le bajaron el número a las granadas Que puedes portar Antes podías portar hasta 10 granadas Ahorita nada más puedes portar 6 granaditas Nada más Muy tranquilito todo Pues esto, aunque creas que es una tontería La verdad se me hace bastante bueno Imagínate que tienes casi la mitad de stock de granadas que tenías antes Pues la verdad te ayuda muchísimo A que no te bombardeen todo, todo, todo el tiempo Se me hizo un buen cambio Muchas gracias, Epic Y pues también le anunciaron nuevas cosas para salvar el mundo Pero a nadie le importa salvar el mundo Y anunciaron que va a regresar una espada Pero ahora va a ser la hoja oscura Es una nueva espada Se ve bastante poderosa Y para que no te vayas quejando Va a estar disponible solamente en un cierto periodo Que va a ser desde el día de ayer Porque estoy grabando esto hoy Que salió Pero ahorita ya es ayer Y va a estar desde ese día Hasta el 20 de noviembre Así que no te preocupes No es tanto tiempo La hoja oscura seguramente va a estar rota Pero va a estar poco tiempo Hablando de cosas rotas Y que necesitan ser nerfeadas El Call of Duty Modern Warfare Tiene una muy, muy, muy específica Y targeteada Que se llama Escopeta 725 Y esta acaba de ser nerfeada de nuevo Gracias a Dios Lo hicieron de una manera correcta Y usaron tantito el coco Para esto hermano ¿Cómo fue? Pues bueno No le redujeron el daño Porque ya sería una popó Si le redujeran el daño Sino que le redujeron el rango Le redujeron el rango Para que sea un poco más difícil Acertar el tiro Que lanza esta poderosa escopeta Y si te atina Pues ya El güey es crack Y te dio Y ya papu Se acabó Moriste Pero si no te da Pues bueno Lo que va a pasar Es que lo puedes puniciar Muy rápido Con unas balas Y lo matas Así que Para los que pedían nerf A esta escopeta Han sido escuchados Sus plegarias Han sido mega escuchadas Y pues bueno Ya se nerfeó Epic no está vendiendo sus pavos Esta es una noticia Que me tomó De sorpresísísísísísísísima Porque según yo Cada vez más Las personas compraban Más, más y más Y más contenido adicional Y no solamente Pues como DLC Sino más cosméticos Pero recientemente Se hizo una encuesta En la que se reveló Que en lo que va del año Ha bajado muchísimo El porcentaje De las personas que compran Por ejemplo El 51% de las personas Decide no comprar nada Aparte del juego básico O descargar el juego En el caso de los juegos Free to play El 10% gasta más de 16 dólares Al mes En el juego que están jugando El 14% gasta entre 10 y 24 El 11 gasta 25 y 49 El otro 5 gasta entre 50 y 99 Y el otro 3 de a 100 pa más Esos 3 son los hijos de Carlos Slim y Donald Trump Yo creo porque neta Yo no conozco a nadie que se chinga 2000 baros así en el mes En cosas de microtransacciones Más que un puto millonario Porque yo no lo podría hacer Pero los juegos que más ganaban sobre esto Eran NBA 2K, 20 y también Fortnite Y obviamente también el FIFA 20 Porque ese juego en línea Pues es para que le metas mucho baro Pero es un dato muy impresionante Saber que más del 50% de las personas Por un porciento No compran ni madres Y los otros van comprando cada vez menos Esto me gusta y me asusta Porque pues si es así el caso Los creadores van a dejar de hacer Contenido como con DLC Para los juegos Pero quizás lo meten desde el inicio Al cartucho Entonces no sé No sé que sea mejor Hubo un chavo Que hizo un stream Que me dan muchísimas ganas de hacer Que es el stream Más largo de juegos de peleas Él hizo 62 horas seguidas Y tú dirás ¿Qué pedo? ¿No se durmió o algo? Pues sí, sí durmió Por cada hora que pasaba Él tenía 5 minutos libres Esos 5 minutos Los podía usar De la manera que él quisiera Así que En este lapso de tiempo Durmió un poco menos de 5 horas Y de hecho Usó esas 5 horas Para seguir jugando Este güey estaba muy viciado Él jugó Super Smash Bros Y yo también lo haría Estaría muy feliz De jugar 62 horas seguidas Smash O en el caso de Pokémon Neta Podría jugar 62 horas seguidas Por cierto Voy a tener un Beat Goal En Twitch Y si llegamos al Beat Goal Neta Hago un 24 horas de Pokémon Sin ningún pedo A ver Esto de Fortnite Ya se está saliendo de control Y es momento de que lo paremos Suspindieron a este jugador Profesional de Fortnite Solamente por jugar Con un jugador Que está baneado Y ni siquiera estaba En su cuenta Que le banearon Estaba taggeado Como alguien más Y estaba muteado O sea literal Hubo alguien Que lo denunció O que estuvo diciendo Que estaba jugando Con esta persona Y que aparte Epic se lo tomó Muy personal Y lo banearon Por 7 días Y Twitch también Lo baneó por 7 días Para que no pudiera Hacer stream de nada Y justo cuando se va a perder La oportunidad de streamar Todo lo relacionado Con la tercera semana Del torneo de solos Entonces Esto está horrible Y de esto Todo esto le pasó a Clix Si tú no sabes Quien es Clix Es él Y es un jugador Profesional de Fortnite Y estuvo todavía peor Porque hay otro jugador Profesional que se llama Kanada Y a él También lo banearon Pero solamente por 3 días Y a él si lo escucharon La voz de este tipo Y pues a Clix Nada más Alguien lo denunció O algo así Porque si no fue por arte de magia Que se enteraron Que ese güey estaba ahí O sea neta Epic es el puto FBI Pero bueno Lo que pasó aquí Fue que se molestó mucho Y más aún Porque lo banearon Más que a Kanada Y pues ya se hizo Nuestro papá Y con esto de los baneados Y de los no baneados Ya todo el mundo Está baneando a todos Al parecer Y todos quieren poner orden Para celebrar La llegada del Pokémon Sword and Shield Google sacó Un como minijuego Por así decirlo En el cual puedes ir a través De los mapas de Google Y encontrar Pokémon Y capturarlos ¿De qué te sirve? Absolutamente de nada Nada más para entretenerte Y va a ser pues muy feliz Tu vida Capturando Pokémon Porque los Pokémon Son bonitos Y pachoncitos Y te gustan Y a mí me gustan Y estoy muy emocionado Porque exactamente En 24 horas Voy a estar jugando Pokémon Sword and Shield Así que Ven a mí Por favor Y por último Tenemos algo Que ya te dijo El Rey Waffle Pero yo te lo voy a explicar Mejor Ninja está muy enojado Por los bots Los bots de Fortnite Se me hacen algo bueno Pero algo malo también Él está muy enojado Porque estaba en una partida Y el objetivo Que tenía enfrente Pues estaba ahí dueleando Con él Y estaban construyendo Y disparándose Y todo lo que sucede En Fortnite Como tú ya sabes Que sucede Y entonces Él se acercó Y le empezó a disparar Porque pensó que ya lo tenía Y no se había dado cuenta Pero en realidad Era un bot Y la otra persona Estaba al lado Y le hizo como ¿Really? Y lo mató Y ya Y Ninja se tilteó Pero bien 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 tilteado Gente O sea no tienen ni idea De qué tan tilteado Se veía Ninja Él dijo Que qué pedo Qué putos bots Que nada están ahí Para estorbar Y sí le creo Y entiendo su punto de vista Y entiendo por qué se enojó Les voy a explicar Por qué siento yo Que se enojó Una persona normal Una persona coherente Y con cerebro No se hubiera metido A la construcción De la batalla De dos personas Sino hasta que acabara Quizás Entonces Y no se hubiera quedado Nada más así Como si no se diera cuenta Que está al lado de Ninja Entonces Obviamente Ninja pensó Que él no se había dado cuenta Y lo mató Y en realidad Estaba al lado del otro wey Y lo mató a él Y si no hubiera sido por el bot Neta no hubiera pasado esto Porque un jugador normal No se hubiera metido ahí Nada más Porque sí Yo creo que los bots Están bien Están mal Están bien Porque están ayudando A la gente Que tenga más autoestima A los niñitos chiquitos Que juegan esto Para que sean mejores Y vayan creciendo en el juego Pero creo que está mal Porque se los ponen a todos Deberían ser algo Que literalmente Solamente estuviera activo Si tú lo deseas Si pones un botón que diga Quiero bots No quiero bots Así de fácil es Epic Por favor hazme caso Neta Ninja estaba tiltadísimo Y dijo que no le gusta Nada el juego con los bots Pero alguien que tanquea los bots Es el siguiente chupo Que nos dice Hola soy Pina O Pina Y subo videos de Fortnite Y trato de ser competitivo Y a los 1000 subs Regalaré una cuenta Con 60 skins Y Wonder Y 10 segundos De WJ O sea WFR Juegos Así que Vayan a apoyar A Pina Para posiblemente Ganarse una cuenta Con un chingo de skins Y aparte unos 10 segundos De mi canal Para que puedas participar En mi torneo Pasemos a la parte de preguntas La primera vez de Alan Torres 34 Y me dice Hola Durán Que tal Te saludo desde Ecuador Saludos hasta Ecuador Pues te quería decir Si me podrías seguir Y no se cuando llegues a leer esto Pero mi cumpleaños es el 31 de Enero Si me podrías felicitar Claro que si Alan Torres Espero que te la pases muy bien Por allá por Ecuador A ver cuando me doy una vuelta Por allá y te visito Espero que te la pases muy chido Que comas muy rico Que te la pases bien Que salgas con tus amigos Con tu familia Con quien tu quieras Y que seas un crack Como siempre Y pues De los juegos que están confirmados Para Playstation 5 Supongo que querías decir Hasta ahora ¿Cuál me recomendarías? Te amo crack Pues no me acuerdo exactamente Cuales ya están confirmados Pero The Last of Us 2 Que seguramente va a estar Te lo recomiendo Muchísimo Aunque no haya salido Te lo recomiendo ya Nisa Milone me dice Compras apoyando Al mejor creador Y otras dos Muchas gracias Por comprar con mi código de creador Es mduran18 Por si ustedes no saben mduran18 En la Epic Game Store Los amo Y muchas gracias a ti Muchas gracias en especial a ti Que ya lo hiciste Y la última es de Mario Ramos Y nos dice Durán te amo Mi pregunta es ¿Tú me amas? Claro que te amo Claro que te amo Te mando a ASMR que te amo Y pues ya Te mandé a ASMR que te amo Espero que les haya gustado el video Espero que se hayan divertido Que se hayan entretenido Y que se hayan informado Sobre todo Espero que ya me sigas En mis redes Y si no ¿Qué esperas? Sígueme por favor Te lo estoy pidiendo por favor Hazlo Te lo estoy pidiendo por favor Sígueme en Facebook En Twitter En Instagram Y también en Twitch Los amo Los quiero Y los veo en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!